Hola familia, como bien sabemos, la moratoria de evicciones por parte del CDC, el Center of Disease Control, estaba supuesta a expirar ayer 31 de julio del 2021, luego de varias extensiones. Pero, como bien sabemos, la Corte Suprema le dijo al CDC que no tenía jurisdicción para inmiscuirse en la propiedad privada y decirle a propietarios de propiedades de renta que no podían hacerle evicciones a sus inquilinos que no estaban pagando. Por las razones que fueran. Bueno, realmente el CDC se controló y no dejó claro que iba a ser otra moratoria. Pero, como ya no se pudo hacer y los inquilinos estaban desprotegidos, por así decirlo, la administración de Biden y de Harry acaba de anunciar que va a prohibir los desalojos, los foreclosures, para todas las propiedades de FHA, de VA y de USDA que estén relacionadas con malos pagos por parte de los inquilinos. Así que, en cierto sentido, la moratoria ha vuelto a ser extendida. Esto no va a parar bien, caballero. Hay muchas, muchas, muchas personas siendo afectadas y esto está violando la constitución de los Estados Unidos. Yo no estoy tratando de hacer un tema político. Simplemente, puntos tan importantes como estos, a pesar de que puedan venir con buenas intenciones, son bien delicados. Vamos a ver en qué termina. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.